Babi, más o menos empezó la república porque seguimos pagando planes y manteniendo punteros y punteras a granel. Es verdad. Eso es lo que había que haber sacado y no disminuir las jubilaciones, dice Paula. Coincido con vos que en febrero tienen que analizar todos los planes y las jubilaciones de privilegio y sacar todos. Los planes no puede estar más. Los planes se lo tienen que dar el que necesita, no los punteros políticos. Y no pueden los punteros políticos repartir los planes. Tienen que ir a Bienestar Social, presentar los documentos, decirles cuántos años no laburan, dónde laburaron la última vez y le dan seis meses. Seis meses no conseguiste el trabajo, te damos tres. Tres meses no conseguiste el trabajo, hermano, arreglate. Hola chicos, los escucho siempre, lamentablemente, lo del contador de la reina. Me gustaría que me des una nota de aliento y me digas que la historia de Argentina no va a ser la misma de acá a 50 años. O sí, dice Nicolás de la Plata. El país, cuando vos nacés, sufrís. Salir por adentro de tu madre es un dolor terrible. Parece que los huesos se te revientan. Tenés que sacar la cabeza con una fuerza bárbara lleno de sangre, líquido amiótico y atado por un cordón. Y parece que nunca vas a coronar y ver la luz. Nosotros todavía no nacimos como república y todavía no empezamos a pujar. Los países que han pasado la guerra y se han comido las ratas, porque acá no tuvimos una guerra, tuvimos una guerrita, donde los chicos se mataban en Malvinas y acá bailaban en San Telmo con Rubén Rada. Entonces, cuando nosotros como país sepamos lo que es el sacrificio, a ver, ¿cómo vas a madurar en un país? Es como mis hijos, ¿no? ¿Cómo vas a madurar cuando tu padre te da todo? Si vos sabés que levantás el teléfono y tenés lo que necesitas. Nosotros tenemos un país que te da todo. Te da peces, vacas, trigo, maíz, campo, cataratas, minería, te da todo. ¿Cómo vamos a madurar? Si nosotros estamos esperando que vengan los de afuera a llevárselo y nos dejen unos mangos cuando se los llevan. Cobramos peaje para que nos roben. El día que nos cueste el país, y por eso mismo, nosotros hemos fomentado el cáncer, que son estas lacras, que nos parece tan gracioso, el pelotudo este, el imbécil que tira bengalas con un fusil. Sebastián Romero. Sebastián Romero. Estos tarados que estaban en la plaza, que rompieron todo. Mientras nosotros fomentemos a estos estúpidos que hacen de no trabajar una forma de militancia, y no los mandemos a... Bueno, ¿cuántos hay acá? Dos mil al campo a sembrar soja. Ahí hay laburo. No quiero, no querés, entonces no te quiero ver en la plaza porque te parto la cabeza de un botellazo. Listo. Afuera. Se acabaron. Hasta que como país no nos demos cuenta que la tierra está cerca de las manos, que hay que transpirar 24 horas para comer una hora, que hay que romperse el culo para crecer, que hay que tener proyectos de futuro. Esto no va a salir. Pero si nosotros seguimos haciendo abrevaderos de vagos, si hacemos los almácigos de delincuentes, si nosotros le decimos al negro de mierda que está tirando con una tumbera a la gente que pasa con la familia en la ruta, a ver si puede matar a alguno. Es un emergente de una sociedad. No, flaco, vos sos un hijo de puta. Y tenés que ir a laburar. Y ganarte la vida a laburar. Y vas preso a planchar camisas para el asilo de ancianos. Hasta que no organicemos este país como sociedad. Hasta que no vea al negro de lía, en cambio a la pelotudeza ir a rengar a 60 tumberos que le va a hablar del comunismo. Haciendo silla de ruedas para el discapacitado que no la puede comprar. Haciendo muletas para el viejo que no la puede tener. O donarle un riñón para servirle un poco al país por tanto daño que le hicieron. Yo realmente no creo que salgamos. Pero hay que meter mano dura. Acá hace falta un presidente con pelotas. No digo que Macri no la tenga. Macri tiene una gran logística y una gran lógica. Pero creo que lo tenemos que acompañar con huevo. Y no decir, como dicen algunos periodistas, si, pegaron de los dos lados, la represión fue brutal. No, está muy bien. Apoyar a la gendarmería, apoyar a la policía. No apoyar a la dictadura, no se equivoquen porque acá le venden el verso del casting con romperle el culo. Una cosa fue la dictadura puta de Videla, Macera, Agosti, que hay que fusilarlos en Plaza de Mayo a todos. Y otra cosa la policía, la gendarmería. El otro día no vi que las viejas chotas estas, las dos mierdas estas, den una nota y se cuelguen un cartel con los 120 policías lastimados como pajaritos que iban cayendo con la cabeza rota, uno perdió un ojo. No las vi a las dos soretes estas hablando de los derechos humanos del policía. ¿Qué son? Irlandeses los policías, los gendarmes argentinos. ¿O vale más el culo de Maldonado que el culo de un gendarme? Hablemos claro. No le tengamos miedo, chicos. Porque 12 años nos tuvieron con el cuco de que si lo decís, el forro de Beers sale y te destroza en televisión. Basta, hermano. Poné los huevos arriba de la mesa. Beers tiene 80 palos en Panamá. Beers es un sinvergüenza que mientras usó los forros esos que tenía Kirchnerita para hacer 6, 7, 8 y toda esa payasada, él cobraba en negro del gobierno de los Kiner sobres con cantidad de guita en negro que le pagaban por izquierda para hacer operaciones. Que la justicia lo investigue. La cantidad de guita que se llevó el ruso. Pero realmente no hay que tener más miedo. Si vamos a... Poneme la canción esa de Alfonsín, no tenemos miedo. Porque yo creo que ese... Pero cuando volvemos, porque no hay tiempo. Ese es un himno a la vida. Usted cuando se levanta, a mí la gente... ¿Sabés qué me dice en la calle? No me dice, sos buen periodista, sos mal periodista. ¿Sos buen conductor, sos mal conductor. ¿Sos buen... no? Me dicen, qué huevos tenés. Y a mí me da vergüenza decir, pero... ¿Qué soy el tamborcito tacuarí, boludo? No tengo huevos. Yo tengo miedo igual que usted. A mí las balas me pegaron igual que a usted. A mí se me murió la familia y esta Navidad tenía... No, tengo la misma soledad que usted. La misma angustia. Tengo todo igual que usted. Acá tenemos todo. Las chicas, todo. Todo igual que usted. Lo que pasa es que si nos seguimos callando la boca, lo mismo que sentimos nosotros lo van a sentir nuestros hijos y nuestros nietos. Y yo creo que un acto de patriotismo es pegar un giro y decir, los corruptos presos, los delincuentes presos y los honestos con laburo y sueldo. Yo peleo por eso. Si no es así, avísenme y me voy a otro país. Pero todavía tengo un sueño, como decía Luther King.